Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Caballeros, también bienvenidos. Un día más al día correspondiente, día número 10. Rompiendo ayuno 16 horas y media después, porque ya es tarde. Mi reloj tiene las 12 y media. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Vamos bien. Día número 10. ¿Qué vamos a necesitar para romper nuestro ayuno? E iniciar con la comida número 1. Hoy será un licuado. Allá tengo naranja, aquí, mantequilla de almendras y leche de coco. Nada más. Le pueden poner un poquito de hielo si así lo desean para que le den un sabor frío, pero mi leche de coco está fría. Así es que, manos a la obra. ¿Cómo han estado? Feliz día miércoles para mí. Espero que estén muy bien. Si se fijan, mi vaso tiene una marca aquí. Eso significa que ahí se mide una taza. Yo hice eso. Le puse una taza de líquido, le puse una marca para estar evitando ensuciar una taza y etc. Bueno, está bien básico, ¿eh? Está bien básico. Van a necesitar una naranja pequeña sin cáscara, sin piel, sin nada. Le quitan las semillas y todo. Yo hasta inclusive le quito la cosa blanca. ¿Por qué? Porque si no le quito la cosa blanca va a quedar amargo. Entonces, pues yo se lo quito, pero si ustedes se lo quieren dejar para obtener la fibra de la piel blanca que tiene la naranja abajo de la cáscara, lo pueden hacer perfectamente. Pero a mí en lo personal no me gusta. Voy a medir una taza de leche. Tengo leche de coco de esta. Ahí está una taza. Aquí se va a poner la naranja. Está bien básico, ¿eh? Esto sí que no requiere gran ciencia. Pones todo en la licuadora, lo licuas y te lo tomas. Y una cucharada de mantequilla de almendras. Y ustedes me dirán, pero mira Nora, ¿y eso en qué nos va a nutrir? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿A dónde está la proteína de esa cosa? ¿A dónde está el carbohidrato? ¿Dónde está el carbohidrato? Yo sé. Como les digo, este mes no es primera vez que lo estoy haciendo. Yo también me he hecho ese montón de preguntas con respecto a algunas comidas de aquí. Pero bueno. Tengamos fe en que las próximas comidas van a estar un poco más sustanciosas. Aquí raspando la cuchara para poder obtener la cucharada de exacta de mantequilla de almendras. Y me voy a proceder a licuar esta, a ponerla aquí en la licuadora, a la licuas y a tomárselo. Y ahora va la mano. Y ahora va la mano. Y ahora va la mano. Eso es todo. Está bien triste, ¿verdad? Para romper ayuno está bien triste. Están más abundantes los jugos cuando, los jugos que tomamos cuando hacemos ayuno líquido. Eso es todo. Comida número uno. Regreso al rato con el almuerzo, la merienda y la cena. Vamos bien día 10. Nos vemos más tarde. Cuídense un montón. Y a tomarme eso. Bye. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí vengo otra vez. Vamos con la comida número dos del día número 10. 10 días de 23. O sea que ya vamos por el décimo día. Voy a trabajar en esta área porque hoy no se tiene que cocinar nada directamente en la cocina. Es una comida básica. Y va a estar fácil. Ingredientes a necesitar. Mostrándoselos desde aquí. Brocoli cocido. Ya tengo aquí mis brócolis. Y me voy a pasar para el otro lado para irles explicando cómo va el asunto. Bueno. Va a ser una ensalada de atún. Vamos a utilizar atún de lata. Yo tengo de este de la marca Dolores. Nada más necesitamos 90 gramos de atún. Enciendo la báscula. Pongo el platito para que me marque el plato y me quede la báscula en cero. Déjenme ver. Aquí. Necesito que la unidad sean gramos. Porque necesito que ustedes vean que van a ser 90 gramos. Aunque a mí se me dificulta un poco. Voy a tener que pasar por el otro lado para poder ver. Tengo de este atún de la marca Dolores. Repito. Pero pueden ocupar cualquier atún. Voy a sacar con una cuchara. Nada más 90 gramos de atún. Este atún es en agua. Este atún no es, no es en aceite. No necesitamos atún en aceite. Si se observa la báscula. Perdón que me pasé para acá. Pero necesito ver el pesaje. Y tratar de escurrir lo máximo el agua del atún. Para que no nos pese el agua. Obvio, ¿verdad? No queremos. Nada más 90 gramos. Esta lata trae bastante. Es una lata grande. Hay otros mejores. Mejores marcas. Mejor calidad de atún. Pero obviamente, mejor marca, mejor atún. Es un poco más costoso. Tengo 60 gramos. Si se mira. Déjenme girarlo un poquito para acá. Creo que sí. Si se mira. 59 gramos, dice ahí. Son 90 los que necesito. 86. 89. 90. No me dice que aquí hay que ser bien precisos porque. Vamos a ver. Si le quito, le falta. Ahí está. 90 gramos exactos. De atún. Y el atún que te sobra. Le escurres el agua. Y lo guardes en un depósito de vidrio. Porque vamos a volver a usar atún más adelante. Bueno. Continúo de este lado otra vez. Va a ser ensalada de atún. Aderezada con mayonesa. Va a saber muy bueno. Ingredientes. Media taza de fresas cortadas. En trocitos. 90 gramos de atún. 2 cucharadas de mayonesa. Un puñito de semillas de calabaza. Brócolis. Al gusto. La cantidad que tú quieras. Lechuga o espinacas. Nuestra fuente de proteína. La vamos a obtener del atún. La fuente de carbohidratos va a venir tanto del brócoli como de las fresas. Y la fuente de grasa va a ser de las semillas y la mayonesa. Lechuga al gusto. La cantidad que tú quieras usar. Puede ser la cantidad que tú quieras. Repito. También la cantidad de espinacas. Si prefieres comer espinacas. O arugula. O cale. Yo no sé. Yo en lo personal. Prefiero comer lechuga. En la noche de la cena. Va a estar muy buena también. Pones tu lechuga. Yo lo que voy a hacer. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a medir la mayonesa. Porque ningún alimento es malo. Lo que es malo es el exceso. Y esta mayonesa te aporta 6 gramos de grasa por cada cucharada. Entonces aquí estamos obteniendo 12 gramos de grasa. Esta tiene muy buenos macros. Está hecha con aceite de aguacate. También tengo esta otra marca que también es buena. Pero esta es un poco más cara. Así es que vamos a medir la mayonesa. Dos cucharadas. Después la voy a raspar. Porque aquí sí que no podemos desperdiciar la mayonesa. Sal y pimienta al gusto. Perdón que no tengo la sal y la pimienta. Déjenme alcanzarlo por favorito. Un momentito. Aquí está. Sal y pimienta al gusto. Aquí voy a agregar el atú para que se mezcle junto con la mayonesa y la lechuga. Ese es tu aderezo del ensalado. Si quieres le puedes agregar una gotita de limón. Sabe bien. Yo a lo personal no le voy a agregar limón. Nada más lo voy a dejar así. Puedes tener otro tenedor para estar. Sal y pimienta al gusto. Antes de agregar las fresas. Pinesillas. Es ensalada de atún con. Atún con vegetales diría yo. Un puñito de nueces. No muchas. Mezclando todas para que se incorporen las dos cucharadas de mayonesa. Porque no siempre vamos a tener la oportunidad de comer mayonesa. Y aquí ya no le gusta la mayonesa. A mí. Me super encanta. Pero tengo mucho cuidado con ella. Porque es bien alta en grasa. Vamos. A sacar. Un puñito de semillas de estas. Un poquito nada más. Poquito. No un montón. Porque ya estamos obteniendo grasa de la mayonesa. Vamos a colocar las fresas encima. Media taza de fresas por favor. Los brócolis los puedes poner aquí. O los puedes dejar aquí en el platito. Como tú quieras. Vuelves a mezclar. Y es todo con respecto al almuerzo. Se fijaron que estaba súper fácil. Regreso en un momentito con la merienda de la tarde. Que solamente tenemos derecho a una merienda. Vengo a ratito. Ok. Aprovecho. Aprovecho con su ensalada. Aquí está. Regresé otra vez. La merienda de la tarde. Que solamente tenemos derecho a una merienda. Les dije hace un momento. Es sandía. Es sandía. Sandía picada nada más. Con ayuda de un tenedor. Saca sandía de tu depósito donde la cortaste ayer. Y te comes una casita de sandía. Un vaso de agua bien grandote. Y esto. ¿Ven que hoy sí está fácil? Hoy está fácil el día. Desayunamos el juguito. El licuado. Almorzamos ensalada de atún. Con lechuga y fresitas. Y ahorita corresponde. Una taza de sandía. Comida número 3. Del día número 10. Esto. Por este momento. Regreso más tarde con el video de la cena. Vamos bien. Vamos bien. Bye. Regresé. Último video del día de hoy. Día número 10. El último video. Recuerden que esta semana número 2. Solo tenemos derecho a 4 comidas. 3 comidas principales y una merienda. Manos a la obra. ¿Qué vamos a necesitar? Tomate, cebolla y pimiento picadito al gusto. 4 champiñones. Si son grandes. Si son pequeñitos. Ocupen 5. Y si son súper grandes. Ocupen 3. Un puñito de espinacas. 90 gramos de pollo desmenuzado. Ayer les dije que por favor tuvieran el pollo ya listo. Porque yo solo iba a venir a agarrar el pollo. Dos tortillas de nopal. Hay un video previo. Donde explico cómo se hacen las tortillas. Y un poquito de ajo. Aproximadamente un diente de ajo. Yo tengo ajo picado. Y una cucharada de aceite de aguacate o de coco. Manos a la obra. Tengo que pesar el pollo nada más. Pero como primer paso. Medir el aceite. Esta es de media cucharada. Les aviso por si dicen. Ay mira está de tramposa poniendo dos. No. Pongo dos. Pongo dos porque pues. Mitad y mitad. Hacen. Hacen una verdad. Ajá. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido con las comidas de hoy? Bastante aceptables eh. No hemos aguantado hambre. Primero voy a colocar el tomate, la cebolla y el pimiento en ese aceite. Para que se empiecen a sofreír. Y después voy a agregar los champiñones o hongos. Como ustedes le quieran llamar. Aquí. Pueden comérselo esto a la par de las tortillas. O encima de las tortillas. Como que si cogen las tortillas. Como que si fueran unas tostadas. Y ñan ñan. Y ya. Ñan ñan. Primero voy. A cortar esto. Tengo. El pollo. Cocido desde ayer. Desmechado ya. Porque esta semana se va a ocupar pollo desmechado varias veces. Entonces les sugiero que por favor. Lo pongan a cocer con anticipación. Usted mi querida amiga que solo me mira. Y no está haciendo este reto. Vamos. Hágalo. Deje de estar ahí nomás. Nomás echándose ahí. La. Que anda vigiando aquí. Y dice. Ay no. Es que eso está muy complicado. Créanme que los resultados a largo plazo le van a gustar. Le van a gustar. Un poquito de ajo. Yo ya llevo en este rollo de cuidar mi alimentación y mi peso aproximadamente tres años. Ya voy a cumplir tres años el otro mes de agosto. El 12 de agosto del 2017 decidí cambiar mi vida, mi alimentación y todo. Y ya voy a cumplir tres años. Y ya voy a cumplir tres años. Y ya voy a cumplir tres años. No ha sido fácil. Bajar de peso es difícil. Pero me ha costado más mantener el peso perdido abajo. Eso es lo que cuesta más. Porque tú puedes perder 30, 40, 50 libras, 60 libras. Pero el objetivo es no volverlas a ganar. Porque no puedes retroceder. Siempre tienes que estar aquí enfocada en esto. Siempre comiendo sano. Siempre haciendo ejercicio. Siempre cuidando las porciones. Sumamente importante. Bueno, vamos a cocer esto. El puñito de espinacas. Lo que agarra es con tu mano así. Un puñito. Yo pa' que voy a tapar el pollo. Voy a ir a traer un platillo. Porque necesito pesar este pollo. Ah, para condimentar pimienta. Lo típico, ¿eh? Pimienta. Sal. Paprika. Cebolla en polvo. O sea, condimentos naturales que tú sepas que son buenos y que son libres de sodio, por favor. ¿Por qué libres de sodio? Porque ya tienes sodio en la sal. Y eso es más que esto que quieras. Vamos a poner aquí los champiñones. Y voy a alcanzar mi platillo para pesar el pollito y la báscula también. Solamente 90 gramos de pollo, por favor. Creo que aquí se mira. Seca. Importante que tener una báscula para pesar las cosas. Porque así al ojo no se puede. Es bien difícil. Bueno, miren. Vamos a pesar el pollo. Voy a esperar a que se cozan un poco los champiñones antes de echarle las espinacas. Como les dije ayer, no iba a venir a decirle, bueno, miren, voy a cocer la pechuga y regrese a media hora cuando la pechuga esté cocida. 90 gramos. 90 gramos ya cocidos. No más. Perdón por estar aquí perdiendo el tiempo tapando esto. Ay, Dios santo. Tiempo valioso, valioso. El tiempo aquí es valioso porque la gente se aburra. Ay, Dios, el champiñón es volador. Es que yo no desperdicio nada, es. Nada. Espinacas. Un puñito de espinacas, por favor. Un puñito, o sea, no, no, montón. Estas se consumen bien rápido. Seguimos mezclando todo. Y aquí vamos a agregar el pollo ya cocido. Como el pollo ya está cocido, no tenemos que estar sufriendo de que se cocine. Nada más lo vamos a mezclar para que tenga todos los sabores de los vegetales. Y el pollo lo cocí solamente con un poquito de sal y condimento natural. O sea que no puede ser que tenga como que montón de sabor, ¿verdad? ¿Ven lo que les digo de las espinacas? Ya se consumieron. Para hacer las tortillas de nopal, repito, hay un video previo, que es el video que puse el día número uno, que dice bolitas de energía y tortillas de nopal. Así es que, por favor, veanlo. Aquí viene el pollo. Los vegetales se cocen súper rápido. Así es que no van a sufrir porque estos ya tienen el pollo cocido y las tortillas hechas. Es una cena de 10 minutos de preparar, mis niñas. Facilito. Un poquito de sal, un poco de paprika, cebollita en polvo. Le podemos poner porque le dan buen sabor a la comida. Y un pelín de pimienta. Si a ustedes les gusta el picante, les gusta el chile, aquí pónganle un chile jalapeño partido. En vez de chile verde, le pueden poner chile jalapeño. Y no pasa nada, hombre. Mejor. Dicen que el chile acelera el metabolismo porque como está caliente, ¿verdad? Miren, a pesar de que es poquito pollo, 90 gramos, es bastante comida. Los vegetales lo hacen abundante. Déjenme acercar la cámara. Déjenme acercarla. Ahí ya. Ya despejamos aquí. Porque necesito que ustedes vean. Este platillo que nos va a quedar. ¡Fenomenalmente bueno! Miren. Prueben siempre el saborcito de su comida, ¿eh? Es que el que sea sano no quiere decir que tiene que ser feo. Que tiene que saber mal. Sabe bueno. Sabe a champiñones. Sabe a pollitos. Sabe a cebollitas. Sabe a todo. Este... Si tienen más gente por ahí que quiere cambiar su alimentación. Díganle que aquí está yo. Yo no me enojo. Yo no me enojo. ¿Ya ven? Súper fácil. Súper rápido. Déjenme poner el plato por aquí. Así. Ahora. Trae tus dos tortillitas. Las puedes tener frías Y ponerlas a tostar y así Las colocas Miren, estas se me quisieron quemar pobrecitas Me fui por la puerta un rato y las dejé ahí en el comar Cuando dicen que estaban quemando las pobres Puedes tener las dos tortillas así Y poner tu pollo aquí y te lo comes O puedes colocar el pollo encima de las tortillas Como una especie de De tostada de pollo, ¿verdad? Como tú quieras Es opcional Todo ese pollo con vegetales es para ti sola No es para compartir con nadie más Vamos a ver Coge tu pollito Todos son 90 gramos No crean que 90 gramos es un gran montón de pollo Miren, es que aquí la ensuciadera es el plato, hombre Este nas Ahí ya tengo despejado Ya lavé todos los platos Pero ahorita Ya salen los de la cena Y más, más platos chocos Más platos chocos Raspando aquí la cacerola Hola, qué cosa, aquí no se pierden nada Ustedes ya saben cómo yo hablo, ¿eh? Así es que no No se asusten Bueno, miren Miren qué bonita Ajá Ahí está Esa es mi cena La verdad que se ve perfectamente bella Ya sé Ya sé Usted va a decir sí Oh, wow, mira qué bonito se ve Ajá Ay, provecho para mí Gracias por verme Nos vemos mañana Mañana día número 11 Un día a la vez Vamos, vamos Si podemos Cuídense mucho Chicas y chicos Besitos Bye, 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 bye